Estamos también con el alcalde provincial, el doctor Samuel Leiva López. Doctor, contento con esta inauguración de este módulo que va a permitir brindar mejores servicios de justicia a los ciudadanos. Claro, mejor administración de justicia a los administrados para toda la provincia de COPE. Tenemos en cuenta que hay 11 órdenes jurisdiccionales y este es el doctor Juan Zamora Barbosa. Es el módulo corporativo laboral más grande del Perú en el cual me siento muy contento como alcalde provincial de hoy día inaugurarlo porque en verdad con él tratamos muy caberosamente su despacho hicimos despacho de caballero, luego viene el documento entonces afecté un dinero que en verdad no estaba ni en el PIA ni en el presupuesto participativo pero por la importancia y la trascendencia de los actos jurisdiccionales aquí en la provincia de COPE se hizo este esfuerzo conjunto un proyecto shared, un proyecto compartido que hoy día vemos los resultados. En verdad esto va a dinamizar también y es la parte que menciona el doctor la economía de ASCOP en vista que ASCOP está un poco retirado de los más distritos entonces van a utilizar las ciudades motorizadas, las minibanes estando acá la mototaxi, los restaurantes, los hostales en verdad van a dinamizar la economía de nuestro pueblo en vista que la mayoría de gente acá se dedica a la agricultura generalmente. Desde el punto de vista en verdad también en mi alocución muestro que tiene el espacio después que dijeron el saludo también es alcalde de la provincia doctor Juan Zamora, por lo máximo representante de la impartición de justicia en la región de libertad le solicitado también que se instale acá una sala judicial mixta desde el punto de vista y lo ha aceptado con mucha receptividad va a ser el estudio correspondiente cuando él me diga ya yo estaré plenamente con los dirigidores de mi parte administrativa para dar todo el apoyo correspondiente para que de esta manera se imparta justicia también y venga la provincia de de Chepén de Pacasmayo y también probablemente de Gran Chimú desde este punto de vista yo creo que vamos a hacer una disminución de la carga por el sal que tiene Trujillo y hacer un anillo de contención aquí en Azul ¿Cuál es la inversión aproximada que ha tenido? Bueno, entre compartido con el puro crucial y nuestra municipalidad más de un millón de soles ¿Más de un millón de soles? Quizá pase sobre más con el equipamiento aire acondicionado energía trifásica estantes tecnología como he dicho una tecnología de punta y acorde con la necesidad del tiempo para que los magistrados los abogados litigantes y los que vienen prácticamente a solicitar justicia en un ambiente cómodo en verdad armonioso para que en verdad se sientan muy contentos de venir a Azcope y llevándose después una buena atención porque ellos vienen dando y como alcalde de verdad siempre es Azcope en la ciudad hospitalaria ¿Esto se suma al apoyo que ya la municipalidad de Azcope viene brindando al Poder Judicial en lo que corresponde a los ambientes físicos? Así es en verdad también quiero manifestar que entrando a la gestión de 2015 hicimos convenio con el Poder Judicial con el Ministerio Público para que nosotros apoyara por la elaboración de expedientes sino que ellos tienen y le van a Lima tienen unos módulos especiales tenemos que decorar esos módulos pero estamos en ese camino también porque ellos tienen su terreno ya comprado el Ministerio Público también y estamos también ya nosotros a colaborar en lo que ellos nos solicitan Muchísimas gracias doctor